Vamos a más noticias a las 8 con 7, el mejor resumen. Se registró otra explosión en Trajomulco de Zul y Gajalisco. Ocurrió en la misma zona donde el pasado 12 de julio fueron emboscados con minas, elementos de la fiscalía y policías locales. En esta ocasión, el estallido no dejó personas heridas. Personal especializado en desactivación de artefactos explosivos acudió al lugar y localizó un cráter. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta sanitaria a la población por la falsificación de aspirina PROTEC de 100 miligramos. Detalló que el medicamento falsificado tiene fecha de caducidad de julio de 2024, en tanto que el producto original hasta septiembre del 2023. La presa Villa Victoria, que forma parte del sistema Kutzamala, registra niveles muy bajos de almacenamiento de agua. Los habitantes de la zona coinciden en que nunca la habían visto tan vacía. De acuerdo con Conagua, la presa tiene 20% de almacenamiento. Gracias a Dios ha estado viviendo, pero sí, no como en otros años. Que disminuyeran el envío de agua a la Ciudad de México. El joven canterano de los Pumas, Jorge Rubalcaba, dejará el club universitario para ir al estándar vieja en Bélgica. El volante ofensivo de 22 años da un paso hacia Europa, con apenas un año y seis meses de haber debutado. ¡Gracias!